Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Tercer Bimestre Quinta Unidad Valoramos Nuestra Naturaleza Que Da Vida a la Vida Sesión Número 4 Precursores y Próceres de la Independencia Tercer Grado de Primaria Personal Social ¿Cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a una clase virtual más de Personal Social El día de hoy vamos a trabajar los precursores y próceres de la independencia En el Perú durante la época del Virreinato muchos se habían opuesto a la dominación de los españoles Primero los indígenas, luego los criollos, descendientes de los españoles que fueron los que empezaron a luchar por ser libres Tenemos que saber la diferencia que existe entre un precursor y un prócer Vamos a ver el día de hoy que cosas son los precursores Se define como precursor a la persona que profesa o enseña doctrinas Es decir, se adelanta a preparar un acontecimiento o hecho en base a sus ideas o pensamientos Él no participa directamente en las actividades Sino que son las ideas las que son llevadas a cabo por otros individuos Entre los principales precursores tenemos Hipólito Unanue Fue médico, naturalista, meteorólogo, político, precursor peruano de la independencia Reformador de la medicina y fundador de la escuela médica muy relevante en la época Conocida como San Fernando Toribio Rodríguez de Mendoza Es considerado habitualmente un precursor ideológico de la independencia del Perú El desarrollo de sus ideas contribuyeron con la independencia del Perú Estamos hablando sobre los precursores de la independencia Continuamos Juan Pablo Viscardo Guzmán En Francia, entre el año 1782 y 1791 Terminó de redactar su famosa Carta a los Españoles Americanos Un documento fundamental del pensamiento libertario americano Mariano Melgar, poeta pero también integrante en la lucha por la independencia del Perú Frente a España En literatura, es considerado como el iniciador de la etapa del romanticismo en América Muy bien, estimados estudiantes Es momento de explicar los próceres de la independencia Presta mucha atención Prócer Prócer es la persona que participa activamente en la lucha por la independencia Mediante un grado de distinción, ya sea militar, civil o de liderazgo Llevan a cabo hechos en defensa o favor de las ideas Ante el riesgo de perder la vida en una lucha o batalla Es decir, fueron personas quienes se enfrentaron en el campo de batalla Dieron su vida por nuestra patria llamada Perú Dentro de los próceres de la independencia tenemos al general Don José San Martín Recuerda que él no fue peruano Fue argentino, pues había nacido en Yapeyú, Argentina Parte de su país en ayuda de las naciones que luchaban por independizarse del virreinato español Ahora tenemos al general Simón Bolívar Tampoco es peruano, pero es venezolano Claro que sí, parte de su país hacia Lima en busca de la libertad del gobierno virreinal español Manco Inca escapó de los ejércitos de Atahualpa en Cusco Y ofreció ayuda a los conquistadores españoles Creyendo que lo liberarían de las malignas tropas de Quito Lo nombraron emperador Inca, pero después de múltiples abusos que cometieron contra él y su pueblo Decidió escaparse y rebelarse En el año de 1536, casi libera a la ciudad del Cusco y expulsa a los españoles Sin embargo, se refugió en Vilcabamba al tener que dar de baja a sus tropas Por el excesivo tiempo en que estaba tomando esta batalla Estamos explicando los próceres de la independencia Juan Santos Atahualpa Se dice que fue descendiente Inca, nacido en Cusco y criado por los jesuitas Aprendió castellano y latín También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia Aprendiendo italiano y un poco de francés ¿La dominación española ejercía en el Perú? Vamos a ver lo que sucedió más adelante Sí, claro que sí Regresó al Perú y allí fomentó una rebelión al comparar el viejo mundo con la dominación española Se hizo proclamar Apu Inca descendiente de Atahualpa Tupac Amaro II Su nombre fue José Gabriel Condor Canqui En el año de 1780 se inicia el movimiento militar contra la dominación española Adoptando el nombre de Tupac Amaro II en honor a su antepasado Al comienzo el movimiento reconoció la autoridad de la corona Ya que Tupac Amaro afirmó que su intención no era ir contra el rey Sino contra el mal gobierno de los corregidores Es decir, los españoles Muy bien, continuamos queridos estudiantes El día de hoy con los próceres Francisco de Cela es conocido por dar el primer grito libertorio del Perú En la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811 Cela fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, mestizos e indígenas Entre ellos el cacique de Tacna Toribio Ara Junto a su hijo José Rosa Ara Y el cacique de Tarata y Putina Ramón Copaja Mateo Pumacagua Durante la rebelión de José Gabriel Canqui Más conocido como Tupac Amaro Entre 1780 y 1881 Contribuyó a la causa realista Con pertrechos y hombres Paralelamente ganó prestigio Entre la nobleza inca Siendo elegido al fere real de indios Nobles del Cusco En el año de 1802 Micaela Bastidas Esposa de Tupac Amaro II Tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel Quien había adquirido una sobresaliente formación Tanto en el Cusco como en Lima En múltiples reuniones Incluso ligadas a grupos amazónicos En las que forjó un ejemplar espíritu separatista ¿Sabías que? ¿Sabías que los españoles cometían muchos abusos e injusticias en contra de los indígenas? Es por ello que se inician las revoluciones y los levantamientos Muy bien estimados estudiantes Es momento de trabajar las actividades del libro ¿A qué llamamos próceres de la independencia? Son las personas que participan activamente en la lucha por la independencia Escribe el nombre de los principales precursores de la independencia Hipólito Unánue, Toribio Rodríguez de Mendoza Juan Pablo Vizcaro de Guzmán Mariano Melgar Escribe el nombre de los principales próceres de la independencia José San Martín Simón Bolívar Manco Inca Tupac Amaro II Relaciona con su respectivo nombre Tupac Amaro II Se sublevó en el pueblo de Tinta Micaela Bastidas Esposa de Tupac Amaro Ayudó a su esposo en la rebelión También tenemos aquí A María Parado de Bellido Quien colaboró desde joven con el ejército Encuentra los nombres de los próceres y precursores Toribio Rodríguez Tupac Amaro Hipólito Unánue Juan Vizcaro Micaela Bastidas María Parado Completa Tupac Amaro se sublevó en el pueblo de Tinta El 4 de noviembre de 1780 Se enfrentó a las tropas del virrey Jauregui Una de las causas que influyó en los procesos de independencia Fue las doctrinas y enseñanzas de los precursores Y la participación activa de los próceres Actividades del libro Tenemos acá que el 29 de junio de 1823 Día de San Pedro Patrón de Chorrillos A las 11 de la mañana José Olaya fue llevado a la Plaza de Armas de Lima Para ser ejecutado La pena se cumplió en el denominado Callejón de Petateros Hoy pasaje José Olaya José Olaya es la persona que encarna el patriotismo Y la esperanza En ese año contradictorio y pesimista de 1823 Al lado de la crisis política Frente al quebranto En las batallas de Totora y Moquegua En enero de 1823 Cerca del motín de Balconcillo Y de la anarquía naciente El pescador chorrillano muestra La invariable decisión de servir a la independencia No solo debe considerarse como un símbolo de heroísmo patriótico de los humildes Sino también la silenciosa inmolación por la promesa de la patria ¿Qué título le pondrías a esta lectura? ¿En qué fecha y año fue ejecutado José Olaya? ¿En qué lugar de Lima fue educado? ¿Cómo debemos recordar a este héroe chorrillano? Dibuja o pega a José Olaya Balandra, en este caso su ejecución Resuelve el siguiente cruz y grama Se sublevó en el pueblo de Tinta Tupac Amaru II Esposa de Tupac Amaru Micaela Bastidas Prócer que apoyó la causa libertadora Mateo Pumacagua Precursor que con sus versos y poemas Difundió ideas libertadoras Mariano Melgar Pescador chorrillano José Olaya Investiga 11 y 12 Estimado estudiante Es momento de responder 13, 14, 15 y 16 En tu libro y cuaderno Llegó el momento de las actividades Recuerda estimado estudiante Luego de culminar de trabajar tu libro Es momento de copiar en tu cuaderno Las siguientes actividades Ya lo sabes estimados estudiantes Cuídate como el comandante No saludándote de mano Como Paul Cubriéndote la boca al estornudar Como Cubo Lavándote bien las manos Como Dibala No tocándote la cara Quédate en la casa mi estimado alumno Gracias Ahora más juntos que nunca